Dani Minaya, presidente de la Confederación Nacional de Mototaxis, anunció que luego de analizar y consultar con expertos, la entidad llegó a la conclusión de presentar un proyecto organizacional que será presentado al ministro de la Presidencia. Que se mantenga el mototaxis llevando a los niños a la escuela sin ninguna molestia, tanto con la policía como con la MED, que ahora mismo va a desaparecer, pero como quiera va a ser policía de tránsito. Aseguraron que las entidades que agrupan a los mototaxis en la región norte presentarán el proyecto en los próximos días y manifestaron que le darán fiel cumplimiento a la ley sin afectar al sector. Nosotros estamos de acuerdo en los dos cascos protectores, estamos de acuerdo en los dos chalecos. El que no se quiera montar en un motor con dos cascos protectores, que no se monte, porque es protegiendo lo que están. También solicitaron al ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, el recibimiento de una comisión representada por los directivos para la entrega del proyecto. Aquí nosotros vinimos a presentar el nuevo modelo que se va a trabajar en lo que es el país entero a nivel nacional. Con los dos cascos protectores, con el chaleco que tiene que usar el mototaxis. El mototaxis tiene que andar identificado. Las 24 horas que usted salga a trabajar, usted tiene que andar identificado. ¿Para qué? Para que las autoridades no anden confundidos y digan que están atracando, pero están atracando los que no andan identificados. La propuesta que será presentada al presidente Danilo Medina y al diputado Tobías Crespo se desarrolló mediante un encuentro celebrado en un hotel de esta ciudad. Asistieron representaciones de gremios que agrupan a mototaxis de las 14 provincias del Cibao. En Santiago, Rafael Martínez, AN7.